Yo cuando abrí el restaurante lo que quería hacer era cocinar, que es lo que más me apasiona. Compartir queso es realmente ser un cocinero, ¿no? Estás constantemente dando, realmente cocinamos para tratar de expresar lo que sabemos hacer. Nos encanta usar ingredientes nuevos o los ingredientes de siempre usarlos de formas distintas. También, por otro lado, pues tratamos de perfeccionar lo que nos gusta y entonces hay platos que obviamente los trabajamos y los trabajamos y los trabajamos y tratamos de que cada vez estén mejor. Y pues sí da mucha satisfacción cuando la gente ni siquiera ve la carta y solo pide como lo que nosotros queramos mandar. Realmente depositamos toda su confianza en nosotros. Nosotros tenemos principalmente en Proceta un menú muy cambiante, una cocina donde el ingrediente es el protagonista y donde el sabor sea lo esencial o predominante. Tenemos café de Veracruz, tenemos cacao de Tabasco, muchos de los pescados vienen de la costa de Oaxaca y otros de Ensenada, carne de Durango, verduras que se cultivan en las chinampas, en Xochimilco. No es necesariamente una cocina tradicional mexicana, pero sí es una cocina donde el ingrediente es mexicano. Tenemos un plato que a mí me encanta que es un maíz cacahuacincle con hierbas, interpretación del pozole verde. Tenemos unos tamales de elote con apionabo que también a mí me encantan. Tenemos distintos tipos de amoles vegetarianos, como el mole blanco con zanahorias, también de hoja santa con quelites, hierbas. Una pasta que nos gusta mucho que está hecha con pápalo y tiene como una salsa de pato. O ahorita con la época de lluvias tenemos muchos platos con hongos silvestres, postres con muchas hierbas, postres como no tan dulces. Un poquito como esa amplitud. Hoy hicimos una ensalada de hinojo. Básicamente el bulbo de hinojo tiene que estar tierno, chiquito, que no esté muy grande porque si no se vuelve fibroso. Y se laminan, se sazona con un poquito de sal y jugo de limón. Por otro lado tenemos toronja y naranja. Estos cítricos se mezclan con el hinojo laminado. Entonces usamos lechuga maple porque es suave el sabor, pero tiene textura. También agregamos un poco de estragón y por último granada y más aceite de oliva. Una ensalada fresca siempre queda bien, no es pesada y es muy digestiva. Después preparamos un mole blanco con zanahorias. Nos gusta servirlo vegetariano. Las zanahorias lo que hacemos es que las laminamos después de haberlas cocido en sal. El mole blanco tiene manzana, tiene plátano, concolí, almendra, chileguero, especias como canela, clavo. Le aderezamos un poquito de aceite de carbón y después los listones de zanahorias. El aceite de carbón, que es básicamente un pedazo de carbón con aceite, lo que hace es que le da ese sabor rural, como de leña y es un sabor que contrarresta muy bien con lo dulce de las zanahorias. Y por último hicimos un postre que es también uno de los clásicos de Rosetta, que es un postre de mamey, que lo que hacemos es un sorbete con el mamey, con el hueso del mamey, con el píxtre. Hacemos una espuma, que es leche infusionada con el píxtre. Entonces es un postre donde todo es mamey, la fruta y el hueso. Y por último agregamos un poquito de tascalate, que es esta bebida de maíz que se bebe en Chiapas, que no es más que maíz cortado con achote y un poquito de canela. Y eso es como una especie de miga que le da un extra al plato. El restaurante siempre está tratando de mejorar, en todos los sentidos. En los platos, pero en los detalles. Siempre estamos en esa constancia de renovación, de tratar de que la gente esté más contenta. Finalmente la cocina es eso, es dar, compartir. Y la cocina es todo de transición, ¿no? Para sentirte bien, pues también tienes que sentirte acogido, sobre todo en un lugar donde vas a comer, ¿no? Y siempre también queremos eso, que se sienta en un lugar cuidado, que te abraza. Soy Elena Reigadas, chef del restaurante Rosetta, que está en la Colonia Roma, en la calle de Colima, número 166. Los invito a que vengan a probar y a disfrutar una cena o una buena comida. ¡Gracias!